Sentado al borde de una silla defondada mareado loco casi vivo escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací hay que atarabarlos también aquí nacieron dulces hijos míos entre tanto hastío te endulzan bellamente hay que aprender a resistir ni a irse ni a quedarse solo un resistir aunque seguro que habrá más pena y olvido y olvido y olvido un saludo y olvido a la cintura de una ciudad